Buenas, buenas a todas mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien El día de hoy juega Chile contra Canadá, partido decisivo para la Copa América Si gana Chile, clasificamos, si empatamos, perdemos, quedamos fuera Nos jugamos la vida el día de hoy Y bueno mi gente, estoy haciendo esta intro por si acaso off stream La estoy aprovechando de hacer ahora, todavía no empieza el partido, quedan como dos horas Pero la estoy haciendo ahora porque esta reacción va a ser con algunos amigos míos Y prefiero hacerla solo porque hacer una intro con ello es prácticamente imposible Así que eso mi gente, recuerden que todo lo que sale en este canal de YouTube he extraído de mi canal de Twitch Así que vayan a seguirme que es completamente gratis Suscríbanse al canal, déjenle a la campanita, que en sus likes siganme en todas mis redes sociales, siganme en Twitch No nos molesto más, que empiece el partido y que gane Chile Disfruten la vida de reacción mi gente Puro Chile, su cielo a su lado Pero libre O el asilo contra la opresión 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 ¡Ay, ya va a maría el tiro! ¡Amaría el tiro! ¡Abran manos! ¡Abran manos! ¡Aaah! ¡Ya está bien, los ojos! ¡Está bien! ¡Ya va al mundo! ¡Echeverría, ¿cómo estás jugando? ¡Ya va al mundo también! ¡Cuidado! ¡Abran manos! ¡Abran manos! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Uuu! ¡Marcelino! ¡Miriao! ¡Eso es roja! ¡No! ¡No, hermano! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Eh! ¡Rida, Cheverría! ¡Rida, Cheverría! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vos pégale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, centro, centro! ¡Va,6! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, vamos! ¡Va, vamos! ¡Va, vamo! ¡Vamooo! ¡Vaviera! ¡Será, hermano! ¡Carg Apples! ¡MAR! ¡Va,petta! ¡Van a ganar! ¡Van a ganar! ¡Van a ganar! ¡Bien! 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 ¡Ay, que reclamada! ¡Le golo falta! ¡Naaa! ¡No! ¡No, weon! no no estoy hueviado con la perra con la perra con churumas Dios mio para esa huevada pero con churumas voy a sacar los odios FAUV FAUV vame 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 T ¡Bien! ¡No! ¡¿Dónde va? ¡Bien! ¡Chinaria, weón! ¡Bien, Daria! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con Fibonero! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, la manía con China! Ya terminó. Terminó, primer tiempo. Nefasto, nefasto. Un robo total del primer tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chiles jugó... No importa como Chile jugó. ¡Ven pa'cabos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo creo que Chile jugó. Depende de que había jugado, lo que nos perjudicó fue el arbitraje normal. Porque... ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Como siempre! Porque, por ejemplo, en Argentina jugamos mal. Yo digo, así, jugamos mal. Pero la verdad es que cuando nos perjudico, aquí no estamos jugando ni bien ni mal. Estamos jugando normal. El arbitraje nos quedó... La Echeverría era roja. Era roja. Muy clave. Y lo de Suazo no fue nada. Y lo de Suazo fue súper forzada a la marida y es como va a cruzar al tiro. Porque eso ni siquiera va a marido. Que se note menos. Que se note menos. ¡Mano, mano, mano! ¡Gol de Argentina, Bondo! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Uy! ¡Hermano! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Hermano! ¿Este bebió de nuevo? ¡Libnaki! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dale, bolado, bolado! ¡Vuelo! ¡Vuelo a Dios! ¡Bajo, Alexi! ¡Alexi estamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Va, Chile! ¡Va, va, va! ¡Ya, ya! ¡Saca la gente de tu madre! ¡Para arriba, para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ehhh! 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 ¡Que venía Chevería, weón! ¡En alto al serido! ¡Oye, que los cambios! ¡Cuándo el cambio, hermano! ¡Ya, por los cambios, weón! ¡Dale, bolado! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Amarilla le pido un pedotazo! ¡Pégale, weón! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Bien, bien, a Lexy! ¡Uuuuuuuuy! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Lexy! ¡Vamos, Lexy, hermano! ¡Se ha seguido! ¡Chi! ¡Ele! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Vamos, Lleto! ¡Vamos, Lleto! ¡Vamos, Lleto! ¡Ven! ¡Por favor, Lleto! ¡Por favor! ¡Ven! ¡Bien, Lleto! ¡Bien, Lleto! ¡Pi, politito! ¡¡Jajajaja! ¡Por la última línea, Océa! ¡Sácala, Conche de tu madre! ¡Ven, ven, ven! ¡Pete, weón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hombre! 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 ¡¡Hombre! ¡¡ switch!! ¡¡Conche de tu madre! ¡Conche de tu madre! ¡Conche de tu madre! ¡Conche de tu madre! ¡Conche de tu madre, weón! ¡Nando, no! ¡Océ! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Ya, ya! ¡Vamos, güeyón! ¡No mató! ¡No mató! ¡¿Pero qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué dijo de puta?! ¡Casi! ¡Pero! ¡Sanche! 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 ¡Tú! ¡Sanche! ¡El Sanche! ¡Vaya! ¡Nooo! ¡Por la concha! ¡Por la concha de tu madre! Robo tremendo, robo tremendo, robo tremendo, robo tremendo, pues ahí el codazo Juliano lo va a ver, no, no, para nosotros no existe el VAR, para nosotros no existe el VAR. Es la media un desastre, el último minuto de partida y los cuales caminando, un desastre también, el Echeverría es un codazo, nadie va a reclamar tampoco, por Dios, y cero goles, cero goles hermano. Y contra Francia los hueones, contra Francia, los amistosos, éramos la presidencia de los 70, pero en los partidos de Cuba, hueón, y con países más fáciles, hueón, hueón, por malo, Perú y Canadá eran ganables, hueón, Perú y Canadá eran ganables, hueón, o sea, bueno, empatamos con Perú, este partido había que ganar los 5, este partido había que conseguir los 3 puntos, y con Argentina empatar, trazar de sacar un 4, pero con Argentina se puede perder, po, hueón, o sea, hemos perdido todavía con Argentina, po, hueón, pero esto hermano, Dios mío, hueón, Y contra Argentina, el plan Chasso no es para reclamar, en esta tampoco. No, pero si van a echar la culpa a Gareca, si los jugadores tampoco le ponen nada. Si no jugamos bien, ni con ruedas, ni con las artes, ni con Betisos, ni con Gareca, ya no creo que sean los D. Si Gareca no tiene la culpa, que los jugadores no sepan hacer una, no se muestran ni muevan, no peleen, hay culpa Gareca. Para la gente de YouTube, espero que les haya gustado este video, suscríbanse al canal, dejen la campanita, dejen su like. Siganme en todas mis redes sociales, siganme en Twitch, sigan a ellos también. Voy a dejar su Instagram en la descripción, nos vemos gente.